Por estar rumbeando me dicen vagabundo, un moribundo que va a viajar todo el mundo Y me critican con insultos profundos, pero yo no hago caso, los olvido en un segundo ¿Sabes por qué? Lo que digan me resbalan, me baño con Asinti de la marca que es bien mala Si raza te habla y la envía se te instala, yo no confío en nadie, los amigos te apuñalan Después te matan y van al funeral, no parpadean pa' que los ven llorar Esa lágrima está seca, no me vas a engañar, si tú me asesinas hoy mañana te van a matar Eso me ha pasado, por vagabundo, caminé parado, pa' lo profundo, eso me ha pasado Por vagabundo, caminé parado, pa' lo profundo Pa' no te duermas con los ratones, se disfrazan que son buenos y son malos con cojones Cuélate la chanta pa' que joda la balanza, mi vida se quedó hasta mi bendición, tú no la alcanzas Que de las aguas mansa, me liberé Dios, que de las malas me libero como no Por eso estoy rebelde, por eso es que mi plástica lo muerde Por eso es que te apuesto, si tú tratas de envolverme Como lo posongo, como esto es también toque fondo A veces hago preguntas que yo mismo me respondo Siempre voy de frente y no me escondo Amor es un titingo, pa' sonarte con los tambores del congo Vagabundo, hoy por el mundo me encuentro Envuelto en mi soledad Siempre estoy en la bendición Mi palabra no dio a tu malla Soy vagabundo y me siento feliz de mí Aunque no tenga nada Soy vagabundo y me siento feliz de mí Aunque no tenga nada Si salgo pa' la calle la gente comenta Diablo Fran se ha trepado sin darse cuenta Soy la tormenta que pimenta tu patenta Es el Bar Season del 2000 con el flow de los noventa Y me adueñé de tus redes en tres meses Me bloquearon queriendo que yo tropiece Y por qué fue yo no aguanto estupidez Oportunistas infelices Mi respeto no merecen Sin ustedes me la estoy jugando fría Yo tengo un pacto que Dios me cubriría No hay quien nos pare ni con la brujería Real G con los dementes demostrando que hay que cría Eso me ha pasado Por vagabundo Caminé parado Pa' lo profundo Vagabundiando hoy por el mundo me encuentro Envuelto en mi soledad Siempre estoy en la bendición Mis palabras nadie va a tumbar y dejar Soy vagabundo y me siento feliz de mí Aunque no tenga nada Soy vagabundo y me siento feliz de mí Aunque no tenga nada Ah, espera Aquí está el chivo, oíste Y el clima está real Dímelo Frank Vamos así vagabundiando aunque la gente hable mierda, viste Frank Kostein Pa'lante sin mirar pa' atrás Real G for life, baby Dímelo Onix Yama Music O G for A terror El ñengoso Oíste, mani A terror Real G For life, oíste Es más Hasta después de la muerte He he